hola qué tan amigos bienvenidos a su canal holístico casas traiga yo soy duane y el día de hoy vamos a hablar acerca de la canalización que es la canalización para poder comprender mejor lo que es este término que se está utilizando tanto en la era moderna vamos a poner un ejemplo tenemos una fuente y tenemos al mismo tiempo un conducto lo que es una manguera por ejemplo a través de la fuente vamos a recibir del otro lado del otro extremo lo que en este caso sería el líquido cuando hablamos de canalización nosotros somos ese conducto somos esta manguera sí entonces lo que vamos a hacer es conectar con algo que está en otra dimensión esto que está en otra dimensión puede ser cualquier cosa si antiguamente la canalización se le llamaba mediunidad y en el caso de los médiums popularmente se contactaba con seres desencarnados de ahí que también de acuerdo a la vibración de seres desencarnados fuera tan aparatoso lo que fuera este tipo de canalizaciones ahorita en lo que es nuestra era de acuario la canalización se está enfocando mucho al contacto de seres elevados seres de alta vibración eso es lo que pretendemos sin embargo muy pocas veces nos explican que para poder contactar con seres de alta vibración tenemos que hacer caso de dos leyes importantes estas leyes son la ley de correspondencia y la ley de vibración si nosotros vamos a atraer en todos los planos existentes de acuerdo a lo que vibramos y de acuerdo a lo que nos corresponde por lo tanto cuando queramos trabajar canalización para contactar seres de luz o en este caso también que se está haciendo tan popular la canalización para contactar ángeles tenemos que tomar en cuenta tres aspectos importantes el primero trabajar el ego si si nosotros recibimos un mensaje con mucho ego porque no hemos trabajado nuestro ego nosotros vamos a distorsionar como tal este mensaje si simple lógica piensen en esta manguera e imagínense que está obstaculizada que está sucia que está de alguna manera obstruida que va a pasar con ese líquido pues va a venir contaminado lo mismo va a pasar con nosotros vamos a contaminar de alguna manera este mensaje que estamos recibiendo todos podemos canalizar el punto está aquí en qué es lo que vamos a canalizar si otro punto importante es que debemos de cuidar mucho la parte de tener una una salud mental si nosotros tenemos que estar perfectamente sanos mentalmente y también tenemos que estar muy sanos en cuanto a nuestro cuerpo somos un vehículo somos nosotros un conducto por lo tanto si requerimos o si de alguna manera queremos contactar seres de alta vibración es importante tomar en cuenta estos aspectos bueno amigos muchas gracias por habernos acompañado en una cápsula más gracias por escribirnos gracias por seguirnos por todos sus comentarios les invitamos a que visiten la página de facebook wicca veracruz sitio oficial que también nos escriban al correo llamado de la diosa arroba gmail puntocom síganos en instagram síganos también en el blog de la cofradía el llamado de la diosa los invitamos también a que estén pendientes de nuestra próxima cápsula bendiciones y y y y y y y y y